Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espérate, mierda, voy a bajar el volumen ahora. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, os voy a hacer de dos cosas. Lo primero es que no voy a gritar demasiado en este capítulo porque es un poquito tarde, pero bueno, me apetecía grabar. Y lo segundo es que voy a intentar suicidarme por un motivo, ¿vale? Para una cosa guay, ¿vale? Que quiero enseñar y a ver si me sale, ¿vale? Yo espero que me salga. Así que bueno, toca el castillo de bestia en el capítulo de hoy. Los que hayáis visto el capítulo anterior, pues ya lo sabéis. Y vamos a empezar. Ojalá todo vaya bien. Pero, ¿por qué estará tan nervioso? El amo tiene su lado tímido, ¿sabe? A ver, ni sin corazones ni incorpóreos. No deben de estar lejos. Hay que ir con cuidado. Bueno, pues supongo que lo primero que tenemos que hacer es hablar con bestia. A ver, ah, habilidades y tal. ¿Tengo muchas cosas o qué? No, solo Wiffy. Tornado fusión. Espérate, no tengo ninguna sola habilidad activada con Wuffy. Ah, claro. Pero, hostia, es verdad. Pasti, ¿qué pasa, colega? Me contaste que se habían ido todos los ítems y todo. Pues mira, las habilidades también. A ver. Tornado fusión. Y unidad. Son dos comandos límites. Que desata... Taratata. Cuestan lo mismo. A ver. Comando límite con el que Sora y Wuffy ejecutan un golpe de destructor con sobre todos los PM. Giro Wuffy con sobre todos los PM de Sora. No sé. Como este es nuevo, voy a probar este, ¿vale? Wuffy tal, tal, tal. Vale. Luego quiero... Esto no. Vaya. Aumenta la cantidad de objetos que aparece. Este. Y no me da para más. Y autolímite. Ala. Vale, no hay nada más que revisar. Bueno, el día era de Pepito, pero eso ya lo haré yo cuando no... Bueno, sí estaré grabando, pero haré un corte y ya está. Vamos a hablar con Bestia. A ver. ¿Qué quieres, amigo? Yo. A ver. Pareces algo nervioso. ¿Qué hacéis aquí? El mundo de los incorpóreos tiene que estar en algún sitio. Estamos buscando una entrada. ¡Hostia! ¡Mira! Pasti. ¿Te acuerdas que te dije que no sabía por qué estábamos buscando los mundos otra vez? Vale. Venga. Estamos buscando la entrada al mundo de los incorpóreos para ir a la oscuridad que Sora le dijo al tío este de la organización que se llamaba Syke o algo así. ¿Sykes? Al Sykes le dijo llévame al mundo de la oscuridad para ir con Kairi. Y le dijo no. Y ahora pues estamos buscando la entrada para ir al mundo de la oscuridad y estamos buscándola. Ah, qué guay. Ya está. Ya lo hemos pillado. Esta noche es muy importante. Ay, quizá hemos venido en mal momento. ¿Cuándo solo hay una forma de saberlo? ¡DONALD! ¡Ahora, monsieur, mademoiselle, por favor! Disfruten de la velada. Y también damos la bienvenida a nuestros honorables invitados. ¡Cuán grato recibimiento! ¡Ahora, monsieur, mademoiselle, por favor! Vengo a reclamar algo muy preciado para ti. Así me gusta. Deja que crezca tu ira. ¡Bestia, primero tenemos que librarnos de estos! Vale. Ahora sí, ese era Chaldin. Que las otras veces no me acordaba de quién es cada quien. Pero este sí que sé que se llama Chaldin. Que es el tercer miembro de la organización. El número tres. Y el otro era el Chigbar, creo que era el número dos. El que salió en el capítulo anterior. A ver, ¿dónde está Bella? Aquí, escondida. Porque soy una mujer y no valgo para nada. Uf, está a salvo. Al final, Chaldin no se llevó nada. ¿Qué sucede? Pues sucede que se va a llevar tu puta rosa. Bella, ¿dónde vas? ¿Qué les pasa? Quizá Bella no sea lo único valioso para Bestia. No. La rosa es más valiosa incluso. ¿Qué ocurre? Cálmate, por favor. ¡Que me calme! Tenías que montar una fiesta, ¿verdad? ¿No ves lo que ha pasado? ¡Eh! ¿Qué te pasa? La rosa. Mi preciada rosa. ¿Qué pasa? ¿Se la ha llevado? Pero si el castillo está lleno de rosas... ¡Silencio! ¡No tienes ni idea! Eso no está bien, Bestia. No lo pagues con Bella. Ella no la ha robado. Lo siento. No tienes que disculparte. Pero... Bella. Sora. Quiero que os vayáis del castillo. Mírame. ¿No lo ves? Esto es lo que soy. Me he esforzado por cambiar. Desde tu llegada. Pero solo me engañaba a mí mismo. No puedo ser distinto. Siempre seré una bestia. Por eso he de vivir como tal. Solo. Sin nadie. Adiós. Bella. ¿Hablas en serio? Oh, vaya. Creo que ya ha tomado su decisión. Sí. Mira, Bella. Déjanos a nosotros. Si recuperamos su rosa... ...Bestia se calmará. ¿Puedo ser? No. No. ¿Qué pasa? No. 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 Bueno, bueno, no hay razones, pero voy a estar triste A ver, esto es lo que... No sé si la última vez que estuve en el capítulo... La primera vez que viene al castillo de Disney No sé si eso explica la historia de la rosa Yo creo que sí Pero nos lo van a contar ahora otra vez, ¿vale? Así que... Bueno, si el amo consigue amar y ser amado, el hechizo se romperá Y todos volveremos a ser humanos Y ahora supongo que él le dirá que si le roban la rosa... A ver... Sí, nos lo dijisteis, ¿vale? A ver... Pero hay un límite de tiempo Sí, los pétalos de la rosa se caen ¿Vale? Debe encontrar su verdadero amor antes de que caiga el último pétalo de esa rosa Ah, pero eso no es todo Con el tiempo, cuidar de esa rosa se ha vuelto algo muy importante La vida diaria del amo Es como si todos sus sueños y esperanzas estuvieran ligados a esa flor rosa o algo así Pobre bestia, vale Tenemos que recuperarla Se lo rogamos Pero no podemos hacerlo sin bestia Si es tan importante para él, debe hacerlo por sí mismo Y la pregunta que a lo mejor eso os estáis haciendo lo que si no habéis jugado este juego Es que ¿por qué... Chaldin le roba la rosa? ¿Para qué le está tocando los cojones? Pues porque quiere que bestia se convierta en un sin corazón Y contra más fuerte sea el... La persona que se convierte en sin corazón Más fuerte será el propio sin corazón Es decir, si una persona es una mierdecilla y se convierte en sin corazón El sin corazón será una mierdecilla, una sombra Pero si eres muy fuerte y te mueres Y te sacan el sin corazón Pues... ¿Me entendéis? Eh, bestia Déjame en paz Vamos, tienes que escucharme Antes no conocías el miedo Habrías dado tu vida para salvar a Bella ¿No sabes lo que significó eso? Tu valor nos inspiró a todos Tal vez deberías haber guardado algo para ti mismo ¿De verdad piensas tirar por la borda tu felicidad? La rosa es tu única esperanza, ¿verdad? No solo se trata de ti Es la salvación para Dindón y los demás Así que no desperdicies tu última oportunidad ¿Recuerdas cómo era esto antes de que Bella viviera aquí? ¿Ves? No puedes rendirte Ahora no Una cosa tengo clara ¿Qué? Este castillo me pertenece ¡Saldin jamás será bienvenido aquí! Bien, nueva espada Vamos a verla Esta supongo que será similar a la rosa Que conseguimos en el Kingdom 1 Lo que pasa es que a diferencia de la... a ver Tiene gran poder y permite lanzar combos consecutivamente Esto está muy bien Pero ¿Qué es lo que hace la Prometida? A ver, espérate La Prometida tiene extra forma Mejora la magia y aumenta la duración de la forma de fusión Bueno, lo que aumenta la forma de fusión Me mola mucho más que el letal plus Pero yo es que pego más con la espada O sea que con 5 de daño y combos a saco paco Me va a ir mejor Vale, y luego A esta sí que le voy a poner la Prometida Para que dure más rato la forma Y aquí voy a poner... No sé, a ver si hay alguna mejor No, no, no No, no hay ninguna mejor Vale, pues ya está De objetos tampoco creo que haya ninguna mejor, ¿no? A ver, si he conseguido algo... Posiblemente es... No, tío, no me voy a quitar tanta la defensa A ver, y esto... No, ya está bien Anillos Oh, oh Espérate, ¿cómo es posible? Ah, vale, porque este es el de los objetos Vale Y este... Vale, ya está bien Vale, pues... Bueno, el baúl... Eso ya me lo miraré más tarde y tal Ok Pues venga, vamos a por Chaldin A ver si nos lo encontramos por el camino Ahora sí que voy a guardar por si acaso Vaya bestia Al final has venido Me tenías preocupado Temía que te hubieras rendido ¿Qué rayos queréis? Kingdom Hearts Cuando Kingdom Hearts Nos pertenezca a nuestra existencia Será plena Lo entiendes, bestia He ahí la razón de que necesitemos Tu sin corazón Y tu incorpóreo Pues vaya Vale Bueno, ya os he explicado antes El motivo por el que Chaldin quería A bestia Así que no tengo nada más que añadir A esto que acabamos de ver Vamos a matar a los incorpóreos Y ya está Y a ver si Chaldin baja O yo que sé No, yo me acuerdo que con Chaldin peleábamos fuera En el jardín Pero aquí dentro creo que no Aullido doble No me gusta Cometa Vamos a ver Cometa Esto sí que mete muchísimo La cometa Y mola mucho Demás Ahora Y encima subo de nivel Qué guapo Hmm 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí es! ¡Mirad! ¡Es la rosa! ¡Ella! ¡Rápido! ¡Fuera de mi castillo! ¡Fuera de mi castillo! Como desees. Pero la carga es excesiva. ¿Qué debería dejar aquí? ¿A Bella? ¿O la rosa? ¡Bella! ¡Ah! ¡Bien, Bella! ¡Bien! 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 Vale, llego aquí el momento. El momento épico aún. Hay algunos combates, son jefes en todos, en los que... Está contado, ¿vale? Está contado que hay algunos combates en los que solo se... Joder, tío, ¿cómo? Es que ¿por qué hablo tan mal? Hay algunos combates que están contados ya, ¿vale? De jefes en los que si te mueres, te vienen a salvar. Y este es uno de ellos. Y este es el único en el que me pasó eso, normal, jugando normal, tranquilo. Me morí, ¿vale? La primera vez que jugué. Y fue mi sorpresa más épica del mundo, cuando vi quién me salvó. Así que me voy a intentar suicidar, ¿vale? Pero primero voy a intentar pegarle un poco, a ver si consigo bajar algo de vida. Por el motivo que sea. No sé, a ver si a lo mejor pasa algo. Que venga Goofy, que quiere usar su turbo. Vale, ahí, ahí. Métale fuerte. Vale, perfecto. ¡Dios! Ah, que me muero. ¿Saltar? Que comando más raro, ¿no? Bueno, no me voy a curar, ¿vale? Porque como igualmente me voy a suicidar, pues ya, mira. Aprovechamos. Este ya está hecho polvo. Vale, me morí. A ver qué pasa. Bien. Bien, 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 bien. Todo ha terminado o no me rendiré. ¡Uhú! ¡Vámonos! Oye, pero déjame jugar, coño. A Pusón. Este parece Maestro Yoda. Y esto sirve para... Eh... Salvarle la vida a... A Sora. Si le queremos devolver la vida... Tenemos que cargar la cosa esa. Aunque me va a matar. Uf, vale. Menos mal. Pega fuerte, eh. Pega fuerte Chaldin. No es un jefe fácil, la verdad. Tengo que darle a prender. Ya le he dado. Le estoy dando y no me hace ni puto caso. Y me estoy cansando de hacer el límite de bestiajo. Voy a ver si me puedo fusionar. Eh... Cambiar. Grupo. Bestia afuera. Fusión. Vamos allá. ¡No! Tío. Su puta familia. La antiforma, no. Cuando ha salido esa rafagazada de luz, he flipado. Digo, la forma final viene ya. Demasiado pronto me parece a mí. Pero no. La antiforma. Pero bueno. Bueno. La antiforma pega fuertecillo y tal, ¿vale? Pero es la peor opción que nos puede salir. Porque... Entonces estamos perdiendo el tiempo. No nos sube... No nos mejora los atributos de las fusiones. ¿Sabes? Todos estos golpes que estamos dando, pues nos podrían servir, ¿no? Para... En el caso de la forma valiente es por cada enemigo que matas, creo que era. En el caso de la forma final era por... No, no, no. Perdón. La forma valiente era por cada... Por cada golpe que dabas. Cada hostia que pegas. Con la forma sabia era cada enemigo que matabas. Y con la forma maestra no lo sé. No me acuerdo. Pero me estoy muriendo. Otra vez. Y ahora ya no me van a venir a salvar. Nos salva una vez. Mickey Mouse. Nos salva una sola fucking vez. Esto no sé cómo se escapa... De esto no sé cómo librarme. Oh, Dios mío. Qué fuerte que eres, Shandy, cabrón. Se nota, ¿eh? Que este es uno de los que fundaron... Que fundaron... La organización. Lo estoy pasando fatal. No sé cómo ganarle. Porque así solo a hostias... Me da la sensación de que voy a tardar medio año. Por suerte, el límite de Goofy va de puta madre. Porque si no, no sé cómo... La verdad. Y este ataque no sé cómo se esquiva. No sé cómo... ¿Esto cómo lo esquivo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible si...? A ver. Curar a todos. O a mí. A mí. Aprender. Ya he aprendido. Ya he aprendido dos veces. Saltar. Saltar. Yo qué sé, tío. No sé para qué decir... No sé... Es que salen como comandos, ¿vale? Y bueno, ya lo estoy diciendo. Y no vale para una puta mierda, tío. Si me está golpeando, ¿de qué me sirve hacer eso? Luego, la magia me la voy a guardar porque es que si no... Me voy a morir. Mirad. ¿Veis? Me pillan en cualquier sitio. No sé cómo esquivar el ataque ese. O a lo mejor es que no se puede esquivar y punto. Y simplemente tienes que... Ahorrar bien... Los flancos. O sea, los flancos de la vida. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Y mi vida, y mi vida. Oh, necesito vida. Corre, corre. Oh, en el último momento. The last time... Voy to gather... Vamos a matar el trocchia. Dios mío. Dios mío, qué paliza. Otra vez. Rayaco del copón. O a lo mejor atacándole. Cuando esté allí... A lo mejor hay que atacarle. Con alguna magia. Pero claro, como no me guardo la magia... Porque me estoy curando. Ah, he visto que hay un comando de reacción cuando le estoy atacando. A ver qué voy a hacer. Oh, lo matamos. Bien. Bien. ¡Ya, cabão! Toma, aquí tienes Bella Lo sé, quieres que me vaya del castillo Lo importante es que Shaldin no te ha hecho daño ¿Estás a salvo? Además, te estoy muy agradecido por devolverme la rosa Gracias Es lo menos que podía hacer, has sido bueno conmigo y no tenías por qué Escucha, Bella ¿Sí? Dilo ¡Adelante! Ánimo, señor Confiamos en usted No te hagas el tímido ahora Bella, quiero que te quedes Conmigo Te lo ruego Lo haré Maestro, música Oye, ¿habéis visto la cara que ha puesto de ella al coger la rosa? Caray, estaba disfrutando de lo lindo No hay nadie como ella, ¿verdad? Siempre lista para vivir una aventura Parecen hechos el uno para el otro Sí, no hay nada Atentos, estoy detectando una señal muy rara ¿Estás seguro? Déjame ver Mira, todo está nublado y como gorroso ¿Será algún fallo? No sé yo Bueno, pues finiquitado ya El mundo de bestia No tenemos por qué volver a venir a este mundo Excepto, como ya os dije en el vídeo anterior Para coger objetos y tal Y a pesar de que Intuitivamente vamos a venir ahora Bueno, tendríamos que venir aquí Al mundo de... Al coliseo de Olimpo No lo voy a hacer No, porque realmente Estoy hablando del próximo capítulo ya El próximo capítulo no voy a ir al mierda mundo este Si queréis saber cuál es Pues esperaros al próximo vídeo Esto es una putada Porque claro, la intriga, joder Pero, da igual Hemos terminado este capítulo ya Me estoy mirando Vale, sí Próximo Aunque en verdad sí que podría ser el próximo Porque estoy mirando la guía Pero... Podría ser dos mundos, ¿vale? Y voy a elegir otro mundo El del coliseo de Olimpo será el próximo ¿Vale? El próximo del próximo En fin, no me enrollo más Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Cuidaros mucho ¡Chao!